Estamos llevando adelante el lanzamiento del programa Conectar un LAR. Es un programa integral, busca dar respuestas a jóvenes que han manifestado dificultad, para lo cual se ha llevado adelante una inversión de 300 chips con la empresa, con la empresa Telecom. Un día muy lindo para celebrar el avance respecto a los estudiantes, los compañeros y compañeras. La primera es la entrega por parte de la universidad de 300 chips con una capacidad de 5 gigas por mes, alrededor de dos meses, con la intención después de duplicarlo a esa cantidad de mes o de llegar a más estudiantes. Un dato no menor, 101 estudiantes de esos 300 son del interior de la provincia. Y sobre todo las clases que se van a ver agregadas, impactadas y acompañadas por un desarrollo de herramientas importantes, con un trabajo y una firma de convenio que en su momento firmó la universidad con Google. Con el tema de Google, JetSuite, también en esta primera etapa los docentes se van a estar beneficiando, pero creo que hay que celebrarlo porque va a ser una herramienta muy importante para los estudiantes que puedan llegar a tener un mejor acceso, más seguridad y tener más posibilidades de llegar a las clases virtuales con este programa. Sabemos que la conectividad es mucho más compleja, donde estamos dialogando con las empresas de telefonía, donde estamos dialogando incluso con la empresa con Internet para Todos, para que también pueda acercar y mejorar la conexión. Y nos queda trabajar mucho en lo que son los programas y tutorías de capacitación que van a venir de la mano de la Secretaría Académica, de la Subsecretaría de Informática, como también vamos a generar otras líneas de capacitación y tutorías en distintas temáticas que podamos fortalecer todos nuestro desempeño. Conectar UNLAR implica todo un trabajo que viene realizando la Secretaría de Extensión Universitaria a través del voluntariado que busca poner en contacto recursos tecnológicos como, por ejemplo, la posibilidad de armar un banco solidario de equipos de PC para que puedan ser puestos en condiciones en nuestra universidad y podérselas acercar tanto a docente como a estudiante para llevar adelante las clases.